Yo concurro a la Iglesia Cosecha Mundial, salgo de la iglesia cerca de las 8 y cuarto, 8 y 10 de la noche y nos encontramos que nos habían robado el auto. El auto es un Volkswagen Senda modelo 94, patente RPZ 791. Bueno, nos encontramos con que no estaba fuera y bueno, nos quedó hacer la denuncia. Fuimos, hicimos la denuncia, todo, ya estaba erradicada la denuncia y bueno, lo que nos dicen de la comisaría es que ahora tenemos que esperar, están buscando todo pero me empecé, yo y mi familia, bueno, empezar por los medios, publicarlo a través de Facebook también así que el tema no quedarnos quietos, creyendo que puede llegar a aparecer nuevamente. ¿Dónde estaba ubicado? Estaba en la calle del Valle entre la Madrid y Moreno, en frente de la cuchillería de Babrin, justo en frente de Babrin. ¿En ese sector sabe si hay cámaras de seguridad? ¿Alguna persona pudo aportar algún dato? No pude hablar con nadie porque fue en el momento que salí, o sea, se fue todo el mundo y no pude hablar con nadie dentro de la iglesia y fuera. Fui a, pude ir al monitoreo de cámaras que tiene la municipalidad, pero no se percibió nada, no se pudo ver nada. Las cámaras están en Rivadavia del Valle, estaba una cuadra y media el auto, así que no se pudo, yo por lo menos estuve una hora mirando ahí las cámaras, pero no pude ver nada. ¿Aquellas personas que puedan, no sé, verlo en la calle, al auto, cómo se pueden comunicar con ustedes para aportar estos datos? Lo pueden hacer a través de mi teléfono, el 1569 47 12 o al 1555 81 05. En Facebook también lo publicamos, que es soligaston.com.es Pueden dar cualquier información y si no, comunicarse con el 101 directamente de la policía, cualquier dato que puedan llegar a tener o puedan llegar a ver, que se lo pasen a ellos.